Acá entre nos, nadie como vos Todo el mundo con la mano Si me ven llegar, no dígate por mi Yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho Si pude triunfar, no dígate por mi Todo lo que tengo, no me voy Todo lo que tengo, no me voy Que se escuche fuerte Mira lo que ha hecho yo, mira lo que ha hecho yo Cambio mi mente, justo a tiempo Un cambio táctico, fantástico, único así dramático Mi vida no es tan nueva que aún conservo el Vaya el viejo neumático, un ángel es como Cierro secreto y pánico guardados en el ánico de mi alma Tengo la voz que hoy sirve como Chapeo, disparo la calma, Jesús en la vida si no hay más Cuál ma Solo hice caso lo que dice, bendice donde yo pise Ya el culo dice Si se escuche, no digas que por mi Yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho yo Si pude triunfar, no digas que por mi Solo Dios lo ha hecho y todo lo que Todo lo que tengo, no me voy ¿Quién lo hizo? Todo lo que tengo, no me voy Arriba Medellín Mi vida no cae el odio 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 Tengo mi mente, me ensano Justo a tiempo me salvo Mi vida no cae el odio Mi vida no cae el odio Mi vida no cae el odio